Hola, buscadores de luz. El otro día estaba hablando con un amigo mío y me decía que a él lo que le gustaría hacer es fotografía a alta velocidad. Le dije, bueno, ¿y por qué no lo haces? Y me dice, porque no tengo equipo. Me quedé pensando y dije, pues, ¿qué equipo crees que hace falta para hacer fotografía de alta velocidad? Y me dijo, pues, un grupo de flashes, disparadores, y dependiendo de lo que vayas a hacer, barrera. Entonces, yo me metí la mano en el bolsillo, saqué mi móvil y le dije, mira, esta fotografía de alta velocidad no tiene ni flashes, ni barrera, ni nada. Es esta foto que ahora os pongo. Cuando él vio la foto que acabáis de ver, me dijo, bueno, ya, vale, sí, eso es alta velocidad, porque es parar un instante que el ojo no ve, pero no me refiero a eso. Él me contaba que se refería a la foto del globo reventado con el agua y le dije, eso se puede hacer igual sin flash. Y me dijo, pues, yo no he visto a nadie que lo hagan. Y dije, pues, voy a hacer un vídeo para enseñar a la gente a que se puede hacer fotografía de alta velocidad sin ningún problema, solamente con la cámara, el trípode, el disparador y un objetivo. La única dificultad que tiene este tipo de fotografía que os voy a explicar, es que hay que hacerlo todo en manual. Pero os voy a ir explicando paso a paso y vais a ir viendo el montaje que hicimos para hacerla. Importante, muy importante, no os fijéis en los fondos, no os fijéis en la composición, que fue una sesión que improvisé ayer con mi padre y mi cuñado de cualquier forma. Con lo que es mucho más importante que os quedéis con la idea, los parámetros, cómo trabajamos el tema y demás. Pues espero que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Por favor, compartir en las redes sociales Y seguir el canal para no perderos nada Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo